La conclusión general sobre la relación entre la reina Leticia y Doña Sofía es que simplemente se llevan muy mal, y jamás alguna de las dos haría algo amable por la otra, pero no siempre fue así ya que en el pasado se forjó un gesto que muchos recuerdan. En ese entonces la periodista y su suegra soñaban con tener un lazo sólido y así el ambiente en la familia real fuese el más ameno posible, y para ello tenía que llegar el día de la boda entre el entonces príncipe Felipe y la reconocida presentadora de televisión. Fue ahí cuando la esposa de don Juan Carlos sorprendió a su nuera, al prestarle la tiara de origen prusiano y que según especialistas tiene un valor de hasta casi 700 miles de dólares para que así pudiera lucir excepcional el día que le dio el. Muchos creyeron que esa corona pasaría a la colección de joyas de la consorte, pero no fue así ya que poco después su par reclamó la posesión y así pasó nuevamente a sus aposentos. Es de origen familiar griego, así que la madre de la princesa Leonor no pudo hacer nada para intentar evitar desprenderse de su preciada tiara que lució por pocas horas. Tuvo que pasar 16 años para que de esa forma Sofía de Grecia le entregara su posición a la mujer de su hijo, pero bajo ninguna circunstancia le dio su objetivo de gran valor sentimental. La reina Leticia cuenta con una increíble colección de accesorios que seguramente estaría valorada en una incalculable fortuna, por lo que prácticamente no le habría dado importancia a ese episodio. Se dice que actualmente ambas se llevan mejor en comparación a los años recientes, y es que presuntamente las... ¡Suscríbete al canal!